Hola a todas, seguimos recibiendo novedades de nuestra firma Pregato de esta primavera-verano 2024 He seleccionado el modelo Alegría que es una de las incorporaciones y en color rojo que es el color de la nueva temporada para las que no lo sepáis Viene con asita de mano, muy reforzadito y tiene su opción de llevarlo como bandolera Es un bolso con cierre de solapa y mantada con este detallito de tira aquí Tiene muy buena capacidad a pesar de lo compacto que es Y viene con este detalle en el lateral, muy muy bien rematado Es de piel, como todos los de Pregato Este sería el interior, tenéis una cinta de bandolera además al tono irregulable Y mirad que detallitos, como está rematado el lateral, súper bien rematado con ese pasador Es un interior muy completito, así que os va a coger mucha cosa Cerráis aquí y este es el tamaño del bolso Tenéis muchos colores para escoger en la vuelta, espero que os gusten ¡Gracias! 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 ¡Gracias!